Beatos Tulio Maruso y Luis Otdulio Arroyo. El Beato Tulio nació en Lapio, Italia. Educado en una familia profundamente cristiana, fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1953. En 1960 partió como misionero en Guatemala y el 1 de julio de 1981, junto con Luis Arroyo, fue víctima de una emboscada por parte de aquellos que deseaban callar su obra de evangelización.